Y dígame, ¿de qué congregación es usted? Creo que ustedes, de todas las monjitas, nosotras somos de una congregación de más oradoras. Tenemos el convierto de un chorrito en la montaña. Nos bajamos todos los días. ¿Por qué vienen a buscar a sus maridos, a sus compañeros, donde le ofrecemos la mayor garantía, mayor respeto, las acompañan, se sienten bien? ¡Es exacto igualito! ¡Aquí no lo hicieron! ¿Vienen todos los chicos de etiqueta en la monta? ¿Y cómo la entrega? ¿Viene y viste con el tanquillero? ¿Y ahora qué modelo dice? En 1970. ¡1960! ¡1960! ¡Cá te le jodé! ¡Yo me voy a comprar un viejo! ¡Chuto! ¡Aquí no lo podés! ¡Aquí no lo podés! ¡Aquí no lo podés! ¡Aquí no lo podés! Perdóname, pero la mente sí está... ¡Yo los ayudo a un lugar de contra! ¡Ah! El verdad... ¡Ya los voy a comprar un paigfield! ¡Genial! Lo que digo son los textiles! ¡No importa! Muriendo no conocen tu dolor Cántate rojo desde el cielo Te vas a ir por la boca de su peor Cantor de un tango algo insolente Y siente que a la gente le duela todo Cantor de un tango en mi vista Más que un cantor de triste Como un vicio de cantor Ya ves, a mí ya vos lo sabes Nos falta siempre el aire cuando basta tu voz La voz, que tanto me enseñaste Y a tu cantar, hoy fue una canción Cántame, canta con arena Tu voz tiene la pena que amarena no canto Cántame por este condena La lastima de tu pena Con su blanco andorero Se ponen con ropa de cambechina Se ponen ropa de domingo Buenas tardes señorita ¿Llegamos a tiempo? A tiempo, a tiempo Pero, ¿cómo le va mi amigo? ¿Qué vale padre? ¿Cómo le va mi tremenda? Muy bien mi amigo, ¿y usted? Ah, bien, porque mirándolas de ahora Estoy mejor Y usted debe ser una de las pocas mujeres Que sirven aparte de hacer la comida Que sirven para un lugar como el que está usted Así es ¡Suscríbete alunde! ¡Suscríbete al canal! 5 ¡Suscríbete al canal! 9 10 23 29 22